Hey hola peña que tal? Sii sii Seamos peligrosos y estamos en Joan Joan's War Miss Beyond the Mountains Aquí esta mi gato abrancao Y de mientras vamos a jugar A este pedazo de jueguecito Que esta en Switch y en varias consolas ya también Mi gato esta abrancao Vamos a ver De que va esto Soft Star Se ve como el grafico Sucio no? Dibujo un manga antiguo Yo que se Un todo Un saludo De que va eacharts Que la mitad Ten Tien Mira Dibujo de Gracias. En consolas no, pero por lo menos tenemos el juego, y si no, lo digo mucho últimamente, yo este año ha sido el de sacarme carnet de moto A2, pillar moto, sacarme carnet, luego a fin de año, el año que viene podría ser el de aprender inglés, en un año todo, venga, la daré un poco más, ¿no? ¿Por qué? Por lo que se venga en el futuro, ¿sabes?, que igual pues hay que irse a otro país y saber idiomas, o por traducir los juegos, vendría más gente interesada en que os traduzca el juego y me lo pase entero, eso es otra, jugar más también, más tiempo, cobrar menos, cobrar más, no sé cómo vamos a hacer eso, que venga Yolanda Díaz aquí y me la chupe, me lo explique, digo, bien, pues se ve peliculero, ¿no?, con su grafiquillo ahí, vete, no, no estamos enterando de mucho, lo que tiene, una espada, una espada, bus, ponte para que anda, cuidado con los botones, cuidado con los botones, te vas pa'lante y le das, es que, es que, es que te veo, te veo y, te veo y, mira el gato, está justo allá delante los botoncitos, mi gatito malo, ay, mi gatito malo, chico, dios, no estoy oyendo la música, Gus, si no te relajas, la pongo por fuera, mi gato no, no, no le gusta ni que la acaricien, ni nada, esto ve de raro, mi gatito, eh, mi gato es muy raro, mira, me va a morder, como la acaricien mucho, ya me va a morder, que no es pa' eso, que no es pa' eso, malote, Eric Lee, cuidado, Bruce Lee, no, que no es pa' que me muerda, míralo, míralo, ¡Hala! Ya está ahí, pues ya no te pongo la música por fuera, cuidado, eh, no, no me ataques que te quito, te quito pa' que no te vea la gente, hombre, ala, dios, que malo que es, esturrado, y esto es, ah, como un RPG de de arriba, como un Zelda, chino, no, what a mess, what a mess, venís a un idioma, veis, ahora pues me pasaría el juego y yo lo traduciría entero, bueno, por lo menos un ratito, como no, ello es un RPG, y bueno, había un comentario habido por ahí de que son RPGs y lo adelanto todo, que bien campeón, pues lo dejo, vamos a intentar leerlo, ¿Church era chimenea o qué? Vamos a dejar un ratito los textos para que el que sepa inglés pueda leerlo, al menos. Buena musiquilla de fondo. Si hablan de cosas, yo me pierdo. Hay una aplicación de Google que te va a ayudar a saber inglés, pero no sé si me lo creo, que a mí me da igual tener un título o no, ¿eh? El rollo es aprenderlo y ya está, para mí, no es para ejercerlo en mi trabajo, ni nada, ni tener lo que demostrar, simplemente aprenderlo yo. Entonces esa aplicación de Google es que no está en España aún, pero no creo que sea muy pro eso, ¿no? Que está bien, ¿no? Si es gratis. No hay camino. No sé si... Hay que mirar si el ordenador es de Unity, no, es que no es de Unity, entonces no se puede traducir tampoco. El móvil, ¿vale? El móvil, bueno, los guardias estos. El móvil, bueno, los guardias estos. Los guardias estos. Otro este chaval Fortote Ahí va combate Hostia aquí de golpe se ve mayor Attack, skill, item Está bien la cosa ¿no? Ultimate Todavía no O defender, le he dado a defender Tonto Ataca anda, ataca Ataca normal, a él Él Somos este chaval Que está muy fuerte, colega Level up Somos septiembre Bueno, nos llamaremos septiembre Quizás será Venga va, los dos noqueados A tomar por culo las cervezas para otro lado Puedo adelantar, es así Bueno, bueno Me gusta Ahora va duro el gato Gracias Voy a limpiar las calles Plaza Venecia Frank Mejor ha cerrado el bareto para otro día Oye Gus, ponte para atrás Ponte para atrás Estamos en el bareto Estamos en el bareto Bueno, es un RPG de de arriba Aquí no se ve el estilo pixelado Ese artístico raro De la cinemática inicial No se ve Live Venice Venecia, tío O sea, estamos en Italia O qué Ey, si salimos de la ciudad ¿Sabéis lo que pasa? ¿No siempre? Venga, me escapo ¿Puedo escapar? ¿Sabéis lo que pasa si salimos de la ciudad? ¿Verdad? Que hay combates ¡Hala! ¿Puedo escapar? No, no puedo escapar Ahí va ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Me cago en... Pero si no tengo skin ni nada, ¿no? ¿Dónde estoy yo yéndome por ahí? Vale, son flojos Deberíamos de darnos una vuelta por aquí Y subir niveles Mis... Bueno, bueno, ¿eh? Me quitan lo suyo, ¿eh? Joder No, 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 no Vuelve, vuelve a casa Vuelve a casa Que nos van a matar por aquí dando rulos Que todavía no estamos preparados, tío Venga, se ha ido uno mejor Dios mío, ¿pero quieres atacar? Que me dejan tonto Mira, no ataco Mierda ¿Hola? ¿Hola? ¿Atacas tú o ataco yo? A ver ¿Hola? ¿Me deja atacar alguna vez? ¿Quién me va a matar el fantasma? ¿Este raro besugo? ¿Qué pasa aquí? Esto es muy raro ¿Me quieres dar o qué? Venga, va ¡Fuck! Estamos muertos Tengo la vida en el culo, ¿eh? ¿Ahora qué? Tengo ítems Hierbas medicinales Bien Recover Mi espada Otra cosa que no tengo Otra cosa que no tengo Una callejuela escondida Por favor ¿Qué tengo que hacer? Skill Muy bien Tengo una skill Journal Save the Arabs En la catedral Salva los árabes En la catedral Cuidado, Gus Cuidado, Gus Está bien ahí Estás bien ahí Ahí estás bien Tranquilo Está bien Vale, hay que ir a la catedral Y se vuelve a levantar Que ya estabas bien ahí Bueno, sí Salvar a los árabes En la catedral Tú, Liz, venís No quiero tú, Liz No quiero tú, Liz Como salga A ver Ya me he regalado la vida Pero La plaza Venecia La catedral, por favor Cementerio Bueno No está mal el juego Ya nos hemos perdido La gente anda de lado Liz, ven No, no, Liz, venís No, hombre, no Pero será pa' qué Te he vuelto a salir otra vez Dale, pa' abajo no, eh Arriba Antes de entrar a los sitios Plántate que te lo dice Catedral Por aquí Salvar a los árabes En la catedral Estamos en Venecia En serio No sé yo Si salvo a nadie Hombre Templarios No, esto ¿En qué año estamos? Una catedral Magnífica Basílica Ahora Locked Inside Vamos a Tenemos que ayudarlos Pero por aquí Me parece que Get out Por aquí no Necesito otro camino ¿Por dónde, tío? Me parece que lo estoy viendo ¿Por aquí o qué? ¿Me meto por aquí? ¿No me puedo meter por aquí dentro? No Fuck Hay que leerse rapidito Estas cosas ¿Yo que me iba a mirar Si tenía algo más Para equipar, tío? No 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 Nah, ya me lo dirán La skill Sistema Está en el sistema, eh El journal Sub de aras In the catedral Sigue haciendo lo mismo Pues mi puta idea, tío ¿Cómo ¿Cómo lo salvamos, eh? Hasta aquí el día de hoy, eh? Dadle al like Y suscribiros al canal ahí Para no perdernos de vista A, yeah Comentar lo que sea ahí abajo Y compartirlo hasta el infinito No lo voy a hacer mucho más largo Porque, bueno Ya hemos visto de qué va Ya hemos visto cómo se ve No está mal Hay que saber inglés Y voy a jugar el Assassin's Tío Lo quiero, lo quiero seguir Igual me lo iba a pasar Pero Este chaval Eh, venga ¿Pasaje secreto? Las tumbas, ha dicho A ver El, el journal, tío Este debería estar más cerca, eh Yes Ente de catedral Usando el pasaje secreto En el cementerio Pues eso Ya he visto que yo Que estaba aquí Y al otro lado Hola, señorita Del pelo rosa El cementerio Y Por aquí tiene que haber Un pasaje secreto Señora No, no molestes a la señora Cuando está rezando Pasaje Ey Esta tumba está extraña Aquí separada, ¿no? Guapa Y aquí tendríamos El pasaje secreto Pues nada Estos son los grafiquillos Raros Es como si fuera De Super Nintendo No sé Por aquí hay enemigos Oye, yo Tengo una skin Me han dicho Pero ¿por qué no sale? No entiendo O es un ultimate No O una ataca normal Venga, sapo Me han dado algo Es un poco rarito, ¿no? Los gráficos que tiene Una mezcla rara Vámonos, 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 vámonos Vámonos Pues hasta aquí el día de hoy, peña Nos vemos en el siguiente ¿Veis? Tengo una skin Pero no la usa, tío Adiós